muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en este botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas nos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hacia central mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento recordad también la nueva sección para ganar dinero gratis de españa y lo latina américa y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de sprint aries que tenemos este fantástico saco de boxeo la marca fila de 20 kilos por tan solo 34,99 precio realmente muy bueno en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías del producto recto características especificaciones buenas valoraciones como podemos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo y van hasta aquí le daremos a donde pone añadir la cesta lo añadimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós